Hola amigos, ¿cómo están? Muchos de ustedes, no sé si todavía guarden una grabadora como las que había antes, ¿se acuerdan de grabadoras de cassette? Pues parece que ya todo quedó en el olvido, pero pues yo todavía conservo la mía y pues oigo cassettes, oigo todo. Bueno, miren, para que se den una idea, les voy a enseñar, ahí tengo mis disquitos, miren, tengo cualquier cosita, estas cajas que están aquí, están llenas de discos, aquí también son puros discos, aquí también, bueno, y ahora amigos, pues les voy a enseñar la grabadora que ya pocos ya no tienen, pues muchos sí tienen, les voy a enseñar aquí en mi casa, para que vean, les voy a poner una canción, para que oigan, ahí les va, fíjense. Esas son las grabadoras que había antes. ¡Suscríbete! Es que sus amores lo van a olvidar. Se dirige para las cantinas, por los sentimientos se va a emborrachear. Como pueden ver yo conservo todavía la mía Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas alba a emborrachar Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Estrellita reluciente estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabía amar Una gota del pico hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por tu vanidad Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi triste dolor Si tomando borracho no olvido Le doy mi retiro y mi último adiós Miren que les pareció aquí en un balón Le ponemos pausa Pausa y ya Ya después nomás le poníamos Le quitamos la pausa Y ya continuaba la música Ya ven Ya ven amigos Ya venimos